Bueno, yo respondí la autogrelación para ser emprendedor y mi puntaje fue de 63. Esto quiere decir que tengo potencial, pero necesito más esfuerzo y dedicación para mejorar mis áreas más débiles. Siento que el ser emprendedor no es fácil. Hay que tener como mucha valentía para uno lograr los objetivos que uno quiere. Obviamente va a ser difícil al principio, como todo negocio en realidad yo creo, pero cuando uno es emprendedor siento que cuesta un poquito más porque hay que hacerse cargo de todo. Simplemente uno es como soy la que llaman. Entonces siento que es un poquito más difícil. Uno tiene que hablar por todo, 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 todo. Tiene que dedicarle todo el tiempo del mundo a eso. Hay que hacerse un nombre también para que la gente empiece a conocer más de usted y de lo que usted puede ofrecer en su negocio. Siento que mis áreas que tengo que fortalecer serían como los contratiempos personales. Siento que soy una persona que no soy como muy rápido en eso, en recuperarme en ese sentido. Tampoco, bueno, no he estado involucrado en un negocio para emprender. Tampoco, este, no estoy dispuesto como a arriesgar todos mis aboros solo para emprender. Siento que una gran parte de mis aboros también es, es bueno usarlos en otras cosas, no solo en el negocio, porque si solo los uso en eso y no se da, digamos, pierdo todos mis aboros. Entonces, también es bueno tener como un capital ahí por una emergencia, uno nunca sabe. Siento también que, este, me gusta la competencia, pero también no me llama tanto la atención, porque, digamos, yo sé que hay gente, o sea, en todo negocio hay competencia, empezando por ahí. Pero, la competencia siento que, cuando uno ve que algo es demasiado bueno y que uno lo está haciendo, tal vez, más o menos, uno le da como miedillo. Entonces, por ese lado no me gusta tanto la competencia, pero la competencia siempre es buena, en realidad. Este, siento que también ocupo ser como más organizado con las cosas, con todo, en realidad. No solo para ser emprendedor, siento que necesito ser un poco más organizado en mi vida. Cómo organizarme, el trabajo, las cosas de la universidad, compartir con mis amigos, mi familia, todo, 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 en todos los sentidos. Este, siento que tengo buenos datos de liderazgo. Me gusta saber hablar con las personas, escucharlas, oír por lo que, por lo que tal vez estén pasando o algo así. Entonces, siento que, en ese sentido, puedo manejar y supervisar bien ciertos empleados o ciertas personas que estén ayudándome en el negocio. También, soy bueno, a veces, soy bueno tomando decisiones. A veces, siento que las tomo muy rápido o porque no pienso mucho en las cosas y lo tomo y listo. No pienso en los pros o los contras de eso. Pero, ahí son cosas que todo el mundo tiene que ir viendo, ¿verdad? Si uno quiere ser emprendedor, en realidad, nadie va a sacar un 100 en este quiz, porque, en esta autoevaluación, perdón, porque nadie es perfecto. Pero son cosas que uno puede ir cambiando poco a poco. Sí, como dije anteriormente, este, siempre busco formas de hacer mejor las cosas. Siempre le pregunto a la gente que sabe cómo hacer las cosas, cómo no hacerlas, qué me recomiendan, qué no me recomiendan. Bueno, siento que en ese sentido, si soy bueno, pidiendo consejos. Siempre es bueno escuchar a las personas que saben y a las personas de que ya están en el negocio o que tengan algún otro tipo de negocio. O bien a algún familiar, algún amigo que sea emprendedor y que tenga algún negocio, como dije. Siento que, como dije anteriormente en el inicio del video, ser emprendedor no es fácil, pero hay que tener mucha valentía para hacerlo. A mí me gustaría, en realidad, me gustaría ser emprendedor, pero siento que hay que emprender en algo que no haya. Algo que sea completamente nuevo aquí en el país, algo que la gente no sepa que hay o que existe o que le gusten mucho a las personas. Y es el problema que ahora de todo hay aquí. De todo. Están los food trucks, está la gente que hace medias, está, este, hay muchas cosas que ya la gente tiene y la gente le llama la atención. Entonces uno no puede como copiar esa idea porque siento que no pegaría tanto. Entonces siento que a la hora de emprender uno tiene que ver bien qué es lo que la gente quiere y qué es lo que no hay en ningún lado. Para uno poder emprender y que esa idea, obviamente, revolucione el mercado y uno, en cuestión de unos años, ya vea cómo esa idea nueva, digamos, por así decirlo, resultó de una idea excelente. Entonces siento que esta autoevaluación de emprendedores ayuda mucho a uno como tener un parámetro más o menos de conocer su personalidad en ese sentido y pensar bien las cosas si uno quiere emprender porque, como dije anteriormente, no es fácil y siempre está lleno de retos. Entonces siento que esta autoevaluación le ayuda a uno bastante en ese sentido. Gracias.